Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, compartimos experiencias de nuestros especialistas en el marco de proyectos con el Fondo Argentino de Cooperación Internacional, con socios de Asia, África y América Latina. Mi nombre es Matías Bisonar, soy investigador del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA y junto al ingeniero Alejandro Rago y a la ingeniera Cristina Morales de la EA Fama Illa, participamos del proyecto FOAR, denominado Impacto del Cambio Climático, sobre las enfermedades de cultivos de importancia agroindustrial. La contraparte de este proyecto es EMBRAPA de Brasil. El mismo dio inicio en el año 2017 y continúa vigente hasta la actualidad. El objetivo es establecer estrategias de divulgación de los mapas de riesgo epidémico para enfermedades de los cultivos según diferentes escenarios previstos por el cambio climático global. Esta divulgación parte de los resultados generados en el proyecto INTA-EMBRAPA desarrollados entre el año 2011 y 2014, denominado Impacto del Cambio Climático, sobre enfermedades y plagas de los cultivos de importancia para la agroindustria de Argentina y Brasil. Las enfermedades que se modelaron para ambos países fueron quemado de la hoja y roya marrón y anaranjada para el cultivo de carne y azúcar y viruela para el cultivo de maní. Actualmente estamos en proceso de publicación de los resultados obtenidos. La generación de información es fundamental para lograr modelos y mapas de riesgo que permitan desplegar medidas de adaptación, como así también para prever el desarrollo de variedades resistentes, evitando así pérdidas severas en la próxima década. Las vinculaciones establecidas durante el desarrollo de este proyecto entre INTA y EMBRAPA impulsaron la conformación de equipos de trabajo comunes con sinergias mutuas necesarias para reforzar y extender los resultados de esta articulación sur-sur a otros escenarios productivos de relevancia. Actualmente, en este contexto de pandemia, seguimos articulando con la contraparte empleando plataformas digitales a fin de avanzar con el desarrollo del proyecto. Gracias por ver el video.